...que conecte. Bueno. Hiciste medio que un desastre. Y hoy quien dice que no pueda suceder. No sé. Agua nomás para Luis, por favor. Yo me di cuenta lo que vos hiciste. ¿Qué dices? Me pusiste. A mí, con Ulises. Con Ulises al lado, obvio. Gereaste un espacio. Yo diría que Ulises venga a filmar aquí. Que venga a filmar aquí. Desde arriba, la gente. Ah, la gente. Claro. Ay, Ulises. Bueno, vamos entonces. A ver, fíjate si saliera Wilma. ¿Verdad? Decí hola. Aloja. Dale, cuando quiero. ¿Dónde paro yo que no te molesta? Está bien, a la gente. Filma. No te molesta. ¡Gracias! 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 Cuérdate los aplausos para Luis. Impresionante, lo visitan. Gracias, feliz día. Y quiero saludar, sobre todo a la gente que no es música. Y vino aquí a festejar con nosotros. Gracias. Vamos con Pista, vamos con Pista. ¿Qué se viene ahora para el preparativo? Ahora se viene un tema con la chica. Buenísimo.